¡Judy! 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 Cuando estés un poco aburrido, si no encuentras nada divertido Cuando no te sientas bien, recuerda que a tu lado yo estaré Cuando creas que te sientes solo y no hay alguien que quiera officially Ven y baila junto a mi y dale ritmo a tu corazón ¡Judy! 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 Ven, enséñame a bailar, como tú me quiero跳zar Hasta el cero sin parar ¡Judy! 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 Ven, enséñame a bailar, como tú quiero saltar, haceselo sin parar Yuli, 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 Yuli Cuando estés un poco aburrido, si no encuentras nada divertido Cuando no te sientas bien, recuerda que a tu lado yo estaré Cuando creas que te sientes solo, si no hay nadie que quiera jugar Ven y baila junto a mí, y dale ritmo a tu corazón Yuli, 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 Yuli Ven, enséñame a bailar, como tú quiero saltar, haceselo sin parar Yuli, 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 Yuli Ven, enséñame a bailar, como tú quiero saltar, haceselo sin parar Y ahora repitan todos conmigo Yuli, Yuli, Yuli Yuli, 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 Yuli Yuli, Yuli, Yuli Ven, enséñame a bailar, como tú quiero saltar, haceselo sin parar Yuli, 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 Yuli Ven, enséñame a bailar, como tú quiero saltar, haceselo sin parar Yuli, Yuli, Yuli Ven, enséñame a bailar